...donde estaban agolpados, acá Fidel Martínez, lo estamos observando, Félix Torres, el profesor Guillermo Almada, Cristian Alemán, ahí está, Leonardo Campana, Leonardo, ahí está, Leonardo Campana no quiere hablar, Pedro Caicedo, el colombiano también, Sebastián Pérez, Máximo Vanguera, lo vemos a Elie Sterilla, están saliendo en este momento, estamos aquí haciendo zona mixta, y sale en este momento la gente... Guachito, todo bien Guachito, todo bien, ahí está, tuvo oportunidad, no se dio la victoria, pero... No, no se dio, sí, sí, ahí está, bueno, saliendo la gente del Barcelona, Ángel, bueno, ahí está Ángel Quiñones, Stalin, se jugó bien, pero no se pudo llevar la victoria, no, bueno, Ángel Quiñones también, pues...